Bueno bueno banda, aquí estamos de nuevo, no me esperaba que ayer hubiese Chirin Circo, pero yo que me alegro, que así tengo pa' comer. En fin que ayer ya hablé del tema, pero como todos sabéis si uso el locuendo el vídeo, va por cierto camino así que no me enrollo más pollos, y empezamos con el vídeo, lo primero es roja o no a ver que me dicen. Mirad señores a mi no me tenéis que hacer caso porque bueno, como me dicen, yo de fútbol no sé mucho, pero como no vamos a creer a Paco la leyenda, es que lo que dice es cierto duela o no es roja directa, y quien diga que el Madrid es un equipo ladrón que vayará a la wikipería. Uy pero que es esto se acabó la discusión fin del vídeo. Na es coña banda ahora si vamos a seguir viendo que comenta su pedregaleza. El victimismo es cosa de equipo pequeño. Empezamos. Equipo pequeño, pero si a mi rojiblanco 28 me dijo que el atleti era un club fuerte luchador y con garra, a ver los datos. Vaya aquí tiene que haber un error, bueno que le vamos a hacer será que Josep y yo estamos equivocados. Vuestra única justificación para asumir que sois peores deportivamente, porque el palmarés y la historia lo dicen, que sois peores deportivamente, vuestra única salida, vuestro único argumento es el victimismo de nos roban. ¿Por qué? Porque el Madrid es el equipo del poder y los árbitros quieren al Madrid y nosotros somos el equipo pequeño de la capital. Pues no, otra vez os habéis puesto por delante y no habéis tenido las narices de ganar. Porque no podéis, porque deportivamente en el Madrid os hacéis así y eso pasa. Y lo vendéis con un victimismo terrible. El Team Madrid es un club grande, no tenéis que hacer estas cosas. A ver, a ver, no puedo tampoco sacar pechito, porque recordemos que empatar en casa contra el atleti teniendo uno menos no es para ir dando lecciones. Eso sí, siempre que nos adelantan les empatamos los partidos jajaja, todavía estoy esperando a que nos ganen. Le da con el codo y luego deja el antebrazo para quitarle. Y Rudiger aprovecha y dice, este muchacho está un poquito acelerado y se va a ir a su casa. Me tiro y va a casa. Pero la realidad es que Correa ha salido muy acelerado y aquí ha metido la pata o ha metido el codo. Con lo cual, cuando haces eso, el riesgo ya existe. Existe. Luego analizamos si el árbitro acierta o no acierta, pero él se ha autoexpulsado. Eso es lo que la gente no entiende, a ver si me explico, el problema para mí no es la roja o si la mano de Valverde que ese es el tema del que hablé ayer. El problema es que el Madrid en casa, con su afición no pudiese ganarle al atleti con uno menos, ese es mi problema y lo que más entre comillas me cabrea de lo de ayer. Estoy alucinando porque me gustaría que también hubiera un poquito más de autocrítica. Yo por ejemplo lo digo, el Madrid solo jugó 17 minutos, pero el gol de Jiménez ha decidido jugar. Hasta el minuto no te digo, y la va para empatar y tal. No se había presentado hasta entonces, pero decir que si por esta jugada el atleti o ahora... Pero si el Madrid juega peor desde la expulsión, si los primeros 10 minutos después de la expulsión, como el Madrid estaba en sauna, baño y masaje todo el partido, que se ha tocado las narices, que estaba todavía con la fiesta de Anfield, y los siguientes reviertos ni se ha acercado a la hora del atleti. Si le ha venido mal la expulsión del Madrid, porque se han dormido más todavía. Que no se agarra en su vida. Yo soy el primero que he dicho, pues a lo mejor con amarilla se puede dar resultados, pero también he dicho, ha comprado papeletas. Bien vamos a pasar por los dos temas, el primero es que estoy de acuerdo con lo que dice Tony, es cierto que el Madrid ha jugado fatal el día de ayer, pero parece que con lo que dice es que nos han perjudicado con la roja, y eso no es. Para mi ayer expliqué que era roja, pero para este tipo de situaciones está el bar, era interpretable, pero lo que si es cierto es que el balón no estaba en juego, peor bua en fin que para mi quien lo quiera ver bien, pues perfecto, y el que diga que soy un llorón perfecto también. Pero bueno, como en este canal soy justo, vamos a ver la contraparte. De Correa, es el típico, es mítico, el codazo brutal de Correa es mítico, porque es capaz de atravesar la tetilla derecha de Ruti. Y luego, cruzando el esternón, llega la izquierda también. Porque primero se queja del lado derecho y luego se queja del izquierdo. Y una vez, que ahí es cuando fallece, el funeral es mañana, siempre se va a los mejores, pero tarda poco en levantarse. O sea, es de apercibir lo que hace Correa. Correa, no se da con el codo, aunque sea en el pecho, a un gigante. Rüdiger, no te tires. A los niños hay que decirle. Y Rüdiger, no fijas. Rüdiger, no seas mentiroso, Rüdiger. Jajaja, vaya argumento más malo, en fin. Se sabe que en este deporte hay que exagerar las cosas, gritar, tirarse, fingir todo, ¿vale? Lo único que condeno son las agresiones. En este caso bueno de Roja no es la agresión como tal, pero repito se cumple los factores para que la pueda hacer. El bar debería de haber entrado, sí, en eso estoy de acuerdo, pero me reafirmo en mi Roja.